La Junta Departamental se adhiere a la lucha mundial contra el cáncer. Iluminamos la fachada de la Junta Departamental de color naranja adhiriéndonos al día mundial de la lucha contra el cáncer. En el 2020 se diagnosticaron 4 millones de personas con el cáncer. Nosotros en poco tiempo vamos a tener la ciudad de San Carlos, el centro oncológico, que es una realidad, es una suerte para nuestro departamento tener ese centro oncológico en San Carlos. Así que bueno, nos adhidimos a la lucha contra el cáncer, iluminando nuestra casa. Sé que se están afinando los últimos detalles. El otro día en conversación con el presidente de ACE, con Cipriani, nos comentó que está en poco tiempo ya, va a estar funcionando el centro oncológico de la ciudad de San Carlos. Vuelvo a repetir, es algo muy importante para el departamento Maldonado y para la zona este del país.